... Alumnos del 7-18 realizaron este día un operativo de limpieza y mantenimiento en los sepulcros del Panteón Sentinela, ubicado sobre la carretera Mexicali-Tijuana al poniente de la ciudad. Fueron alrededor de 30 jóvenes de diferentes grupos escolares quienes acudieron al cementerio para arreglar principalmente aquellas tumbas que estaban más olvidadas. Nació de nosotros para hacer una buena causa y que nos dejen enseñanza, no dejar las tumbas olvidadas más que nada, porque algún día fueron nuestros familiares y para no olvidarlos, no nos gustaría estar así. Pues significa que todos podemos ayudarnos, pues no necesariamente es venir al Panteón y ayudar simplemente a los familiares, sino que como aquí hay muchas tumbas solas y pues para nosotros significa tener como un valor, sentirnos bien con nosotros mismos, porque hicimos algo por alguien que ni siquiera conocemos. No sabíamos si era hombre, mujer, niño o que quizás nació y falleció al instante o algo así y pues decidimos hacerlo por una noble causa. Pues que no dejen tan abandonado aquí los panteones porque pues se siente feo al llegar y mirar todo sucio, pues ahorita ya tenemos un poco más limpio, pero sí había mucha basura y sí los dejan muy descuidados. Los jóvenes se posesionaron en un sector del Panteón donde se ubicaban tumbas que ya no contaban ni con lápides de identificación, mismas que fueron restauradas por los estudiantes, quienes colocaron nuevamente cruces con la inscripción de RIP en aquellas tumbas donde ya no se sabía quién estaba enterrado. Con información de Nancy Fajardo e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com ¡Gracias!